De acuerdo con las empresas de transporte en la ciudad de Medellín, diariamente son alrededor de 1.100 personas las que buscan llegar hasta las costas del municipio de Necoclí, con el ánimo de aventurarse en el Darién, con su travesía hacia los Estados Unidos. Debido a esta situación, las empresas han pedido al Ministerio de Transporte y la Superintendencia un permiso para ampliar la capacidad en alrededor de 600 cupos, situación que les permita atender la alta demanda de pasajeros que buscan llegar al Urabá antioqueño. Ante el aumento del número de viajeros que buscan llegar a Necoclí para aventurarse por el Darién, las empresas de transporte pidieron al Ministerio y la Superintendencia la autorización para aumentar la capacidad de operación. Que los convenios de colaboración entre las empresas de transporte intermunicipal y de servicios especiales nos puedan dar una capacidad superior o igual a los 600 usuarios diariamente para poder atender esta demanda de usuarios que se nos está presentando las últimas semanas. Con este aumento se espera llegar a 1.600 o 1.700 pasajeros diariamente. Esto nos daría cerca de 15 o 20 vehículos adicionales, las empresas de servicios especiales nos pondrían a disposición algunos de los vehículos del parque automotor de ellos, aquellos también tienen su operación con servicios especiales en lo corrido del año. Y esto nos daría una operación aumentando más o menos en 600 usuarios diariamente. Este aumento en la capacidad busca la seguridad de todos los viajeros y además garantizar la posibilidad de viaje de los habitantes de esta subregión. De las 1.700 sillas que se habilitan para esta zona de Antioquia, entre 500 y 600 son para residentes de la zona. Lo que hemos solicitado al Ministerio y a la Superintendencia es que nos permitan tener un control de los vehículos que vienen desde el sur del país y desde Cúcuta, con esa información en una articulación con las entidades y las empresas de transporte tengamos en tiempo real y sepamos cuántos migrantes van a llegar, en qué condiciones y a qué horas podemos despachar estos vehículos. Y es que para adelantar esta travesía entre la frontera de Colombia y Panamá se necesitan más que ganas, pues el presupuesto no es menor. Para quienes llegan de países como Ecuador o Perú, llegar tan solo a la ciudad de Medellín requiere una inversión de aproximadamente 150 dólares. El pasaje de Medellín a Necoclí cuesta 100 mil pesos y llegar a las puertas del Darién para atravesar la selva tropical cuesta entre 250 y 300 dólares. Esto sin contar los gastos de alimentación, alojamiento, medicinas y otros gastos que sean necesarios en el camino. Son muchas las historias de quienes llegan a Medellín buscando alcanzar las puertas de la selva del Darién. Gerson llegó en la madrugada a la ciudad desde Ecuador, acompañado de su esposa y sus hermanos. Ha sido una travesía que la mantiene viva la esperanza de un mejor futuro económico para su familia. Un buen futuro, llegar sano y salvo y lo bueno es que tenemos el apoyo de nuestra mamá. Bueno, no nos va a enviar plata, pero ella dice que va a orar mucho por nosotros y que Dios nos cuide por el camino y pasemos eso con fe y con Dios. Ligeros de equipaje y a medida que pasan las horas crece la expectativa, esperando el momento en que estén cara a cara con la inmensidad de la selva. Los caudalosos ríos, las noches húmedas a la intemperie, la presencia de grupos armados o el riesgo de contraer enfermedades no diezman su esperanza. Uy, que es un largo viaje, sí, va a ser duro. Vamos a aguantar muchas cosas, pero con Dios, para adelante. Llevan más de 48 horas de viaje. Llegar a Medellín no ha sido fácil. Los esperan varias horas de camino a Urabá y entre 3 y 15 días de camino, dependiendo de las condiciones, por medio de la selva, de camino a Panamá. Ha sido bien duro porque los pasajes, casos, el bus, hay unos lentos, otros rápidos, otros son caros, otros son baratos, son muchas cosas. ¿Cuántas horas de viaje llevan? Uy, desde el domingo estamos viajando. Desde el domingo estamos viajando, recién salimos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2023, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá 196.371 personas migrantes, 297% más que en 2022. Se estima que en lo corrido del año, migraron cerca de 40.171 niños, niñas y adolescentes. A diario, son más de mil personas las que llegan a la Terminal del Norte buscando alcanzar el Urabá. Debido a esta alta demanda, puede que a muchos no les quede más que esperar en la Terminal de Uncupo en alguno de los buses. Hay mucha gente que quiere irse realmente, quiere irse y están escasos. Por lo menos si no compramos dentro de un rato, se acaban para la tarde, no hay. ¿Desde qué horas están acá? Desde las 4 de la mañana que llegamos, porque no teníamos cambio y esa gente abrió ahorita recién a las 8 y media. Y duramos ahí sentado, parado, para serles sinceros no hemos comido, pero para adelante. Gerson, aunque es consciente que no es fácil, si espera poder llegar a Panamá sano y salvo, ya va consigo un pequeño teléfono para documentar su travesía y para poder comunicarse con su madre, que espera noticias de él y sus hermanos, en su maleta, poca ropa. Pero va cargado de un sinnúmero de sueños por cumplir.